Hola, soy Carmen y como ya habéis visto el vídeo que hice hace años en este chisme, pues ahora lo voy a hacer sin ayuda. ¿Cómo te ves ahí arriba? Muy bien. Uy, que era un poco pequeño, pero bueno. Dos y tres. Subí. Una, dos y tres. ¡Muy bien! ¿Cómo te ves? Muy orgullosa de haber crecido, ¿verdad? Sí. Te abro todo eso. Bueno, mándanos un beso. Adiós, hasta el siguiente vídeo.